Esta es una noticia de gran importancia para el país y para la presidencia de la república. En este momento la fiscalía citará al comisionado de paz y al hermano de Petro por la denuncia de narcos colados en la paz total. El ente investigador busca que aporte mayor información sobre un presunto cartel de abogados que estaría tramitando cupos de forma irregular. El presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa acordaron que también la fiscalía participará en el diseño de una ley de sometimiento. El día lunes el presidente Petro se reunió con el fiscal general de la nación Francisco Barbosa en medio de la puja entre la casa de Nariño y el ente acusador por las liberaciones de los integrantes de la primera línea y las críticas de la fiscalía por la designación de gestores de paz. A la reunión que se estuvo este lunes en la casa de Nariño para hablar con el presidente Gustavo Petro de su política de paz total, el fiscal general de la nación Francisco Barbosa reveló que citará a declarar al comisionado de paz Danilo Rueda, así como el hermano del mandatario Juan Fernando Petro por cuenta de la supuesta ley para que narcotraficantes puedan ser gestores y colarse en la paz total. Prácticamente Rueda advirtió que existe un cartel de abogados que estaría cobrando hasta un millón de dólares a personas señaladas por el delito de narcotráfico, a cambio de incluirlas en los procesos de paz total, con el fin de evitar su extradición a los Estados Unidos o conseguir la bajas en sus penas. La mayoría de los casos se estarían presentando en las cárceles de Antioquia y en la cárcel de La Picota en la ciudad de Bogotá. De ello, fiscal Barbosa dijo que citará a Rueda, Petro y varios abogados para que suministren la información que conozcan sobre la red. Se busca que nos ayuden a determinar las líneas investigativas. El gobierno está dispuesto a aclarar el tema e informar sus hallazgos, explicó el fiscal. El fiscal indicó que tras la reunión con el presidente se acordó que se presentará al Congreso una ley de sometimiento y que en el diseño de la iniciativa participara activamente el ente investigador buscando dar las puntadas para que las bandas criminales puedan estar en la política de paz.